...pagando, sino lo que se originó de demora para atrás. Ah, bien, eso es una buena noticia. Es una buena noticia. Tranquilizado. Bueno, tenemos otra consulta, la tenemos a Silvia en esta oportunidad. Silvia, ¿estás ahí? Sí. Hola, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo muy bien. ¿Vos? Bien, bien. ¿Cómo te está tratando este sábado? Bien. Bien, bueno. ¿Qué pregunta le querés hacer a Clara? Eh, yo trabajé muchos años y tengo, me registraron cuatro años y ocho meses, pero trabajé por agencia también. Y esos fueron los años que a mí no me registraron. A ver, ¿trabajabas en casa de familia? No, 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 trabajé en empresas importantes. Ah. A ver, ncr, hash, no, trabajé en... Pero no estabas en blanco. Estaba por agencia. Y entonces, hoy solo, buenas tardes, hoy solo tenés cuatro años y medio, decías, de aportes. Sí, más o menos, sí, cuatro años y medio, cuando trabajé más de diez años. ¿Y tu consulta cuál es? Mi consulta es, ¿cómo hago para que te reconozcan esos años trabajados? Claro, mando a las empresas una carta de documento y que me respondan y bueno, realmente no sé. Primero, lo que deberías hacer es corroborar bien en ANSES con tu número de documento. Nosotros por número de documentos, todos los que trabajamos, hemos estado en la actividad. Tenemos una historia laboral personal cada uno de nosotros. Deberías ir, acercarte a cualquier boca de atención, para eso no hace falta turno con tu documento de identidad y realmente corroborar que no estés inscripta, que no te hayan pagado determinados periodos, otros no. Pero si no tenés registro, lo que sí tenés que hacer es enviar, como vos decías, una carta de documento al domicilio que tenés de la empresa, intimándolos a que te extiendan. Certificación de servicios y cese por los periodos trabajados. Ese tipo de carta de documento en los correos son gratuitas porque son cartas, documentos laborales. No necesita la asistencia de un profesional para hacer esto. No, 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 directamente si vos recordás bien los periodos en los que trabajaste, intimás a la empresa diciendo, intimo en un plazo de 48 horas, a extenderme, a emitirme certificados de servicios de tal periodo a tal periodo que trabajé en la misma. Y nada más. Tu firma y seguramente si es así como vos decís, la empresa te citará y te entregará en papel la certificación de servicios correspondiente y eso te sirve como documento para ir acreditando años de aportes ante la Administración Nacional de Seguridad Social. Claro, claro, porque el tema es que los años que yo trabajé que no me aportaron porque estaba trabajando por agencia, bueno, no sé, realmente me... Bueno, ahí te está diciendo, Clarita, que si... Yo ya estoy a punto de cumplir 58 y me quiero jubilar, obviamente. Pero no, la empresa debería reconocerlos estos años. ¿Qué sucede si la empresa desconoce...? Pero yo te repregunto. Sí. Sí, sí, por ejemplo, yo le mando, por ejemplo, a una editorial donde trabajé por empresa. Ahí, frente a Casa Rosada. Sí. Es muy posible que la empresa te derive a la agencia que te contrataba para hacer este trabajo y que vos después termines intimando a la agencia que te contrataba para que te extienda las certificaciones de servicios. Está bien, pero yo no sé cuál era la empresa, la... Bueno, si no sabés cuál era la empresa, tenés que ir directamente a la agencia. Pero a cualquiera de las dos entidades podés intimar por carta documento. Bien, Silvia, te mandamos un beso grande. Esperamos que tengas respuesta prontito. Igualmente, igualmente para ustedes y agradezco que me hayan atendido. Bueno, gracias, Silvia. Te mando un beso. Un besito. Bueno, hay muchos casos de gente que ha trabajado y no tiene las constancias de sus años de aportes. Sí, vos sabés que esto es muy importante remarcarlo y decirlo. Cuando una persona tiene realmente, sabe que trabajó y que no le han aportado, tiene la posibilidad de intimar, de intimar, mandar una carta documento y hacer la intimación al último domicilio y la empresa desconocerá o no desconocerá el trabajo realizado. Bien. Más consultas. Clara, Wanda está en línea en este caso. Wanda, buenas tardes.